Hola, acá me encontré con estos dos bichitos que son dos gorugas, gusanos de árboles frutales, aparecen entre septiembre y marzo, verano y primavera, como podemos ver son peludos y muy venenosos, un simple roce en estos pelos, pueden provocar una irritación y mucho dolor por varios días, algo que me ha pasado, obvio, y una picadura fuerte, hay quienes dicen que puede pasar a peor, no lo sé, son muy vistosos, tienen listas amarillas con blanco y negro y la verdad que están muy buenos, lindos bichitos, aparecen en árboles como perales, cibuelos, manzanas y todo tipo de cítricos, obvio que después esto se convierte en una mariposa que la verdad que no sé cuál es la variedad, ni menos la especie, por lo general siempre están en los árboles, pero salen caminando por cualquier lado, como aquí lo podemos ver en las paredes.